Efectivamente en el día de la víspera, en horas de la tarde, ingresaron a un domicilio de Barrios Solares del Sur, autores ignorados, donde se trajeron prendas de vestiruarias, como así también un electrodoméstico y dinero en efectivo en un monto no mayor. Está trabajando personal del área de investigaciones al respecto, estamos trabajando con cámaras privadas y con el centro de monitoreo. Todavía no vamos a anticipar mucho porque es parte de la investigación, pero sí lo confirmo que efectivamente en el día de ayer. ¿Ya estarían las imágenes del centro de monitoreo o de alguna cámara privada? Las imágenes están, hay que analizarlas en tiempo real y ver si arrojan algún elemento de prueba. ¿La denuncia está? Sí, sí, está, desde un primer momento. ¿Es una zona donde, digamos, llamada caliente, ha habido delitos ahí últimamente o no? En los últimos meses no hemos tenido delito ahí, o sea, y la modalidad delictiva, el modus operandi tampoco es un modus operandi habitual de los que hemos tenido en los últimos tiempos, lo cual no quiere decir que el delito no existió y estamos trabajando al respecto, ojalá podamos dar una respuesta factifactoria. ¿El comisil estaba sin medidas de seguridad? Forzaron el pestillo de una ventana para ingresar. Muy bien, ¿contaba con medidas de seguridad? Sí, estaba cerrado y ingresaron por la ventana forzando el pestillo. ¿Las investigaciones entonces están en pleno? ¿Está trabajando el personal del área de investigaciones al respecto? Sí, sí, sí. ¿No le da de nada? ¿Está trabajando el personal? ¿A un allanamiento? Está trabajando el personal del área de investigaciones, no voy a anticipar las jugadas que vamos a hacer, como quien dice, porque se había entorpezado la investigación. ¿Los allanamientos de la Policía de las Paraíse en DESA hicieron colaboración? Sí, efectivamente se prestó la colaboración correspondiente y establecida por ley, ¿no? ¿Se descartan más allanamientos de esa causa? ¿Usted la conoce, accedió? No la conozco, no es de mi jurisdicción y sería por ahí imprudente de mi parte si tuviese algún tipo de información poder adelantarlo, porque podría llegar a entorpecer el trabajo que se viene realizando. ¿Personas esas de General DESA, los domicilios aquí, son personas que tienen antecedentes en la comisaría local? No es una causa mía y prefiero no... ¿Parraron las cosas? No, desconozco, no es causa nuestra. ¿No accedió a la causa entonces? ¿No accedió a la causa o no quiere hablar? No, no, a ver, vamos a ser bien claros en estas cosas. Cuando interviene una justicia y no es una causa que se instruye en nuestra dependencia, es hasta ilegal si se quiere poder dar algún tipo de opinión, porque cualquier cosa que se diga puede llegar a entorpecer el trabajo que se está realizando y no es mi competencia. Sí estamos colaborando en lo que ellos nos requieren al respecto. Por favor, que tengan muy buena jornada.